Checo Villegas 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 ¡Sabroso! ¡Danko, danko, danko! ¡Anda! Checo Viviente Gonzalo Escúchalo De la frica lejana yo lo traje para ti Gonzalo un pelo Porero Escucha bien Es que es así Me llaman los cueros Y lo bailaste en el barrio con puto sabor Gonzalo un pelo De corazón Escucha bien Con gelatino Me llaman los cueros Te lo vengo cantando con sabrosura Y sentimiento